Le conocimos el día que visitamos el aula Rabel, en Villa de Pera, en Zamora, y nos quedamos con ganas de seguir conociendo a Gilgrín de Casares, a nuestro profesor Mario González. Dale a la pica con garbó, que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón. Dale Mineruco, dale, dale a la pica con brío, que la sienta tu morena cuando va por agua al río. Al bajar al pozo abajo, hace los ojos y vi, un letrerín que decía, yo no me peino pa' ti. Como sabía leer, quité aquel y puse otro, si tú pa' mí no te peinas, pero yo pa' ti tampoco. Dale Mineruco, dale, dale a la pica con garbó, que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón. A la mujer del minero se la puede llamar viuda, porque el minero trabaja al pie de su sepultura. Dale Mineruco, dale, dale a la pica con brío, que la sienta tu morena cuando va por agua al río. Dale Mineruco, dale, dale, dale a la pica con brío, que la sienta tu morena cuando va por agua al río. Los mineros en la mina adoran al Dios divino y en saliendo de la mina a las mujeres y al vino Dale Mineriuco, dale, dale a la pica con garbo que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón Una vez que fui minero y en tu mina trabajé otro trabajo primero que yo abierta la encontré Dale Mineriuco, dale, dale a la pica con brío que la sienta tu morena cuando va por agua al río Dale Mineriuco, dale, dale a la pica con garbo que la sienta tu morena cuando va por agua al cañón Pues lo prometido es deuda y dijimos que volveríamos a Villa de Pera aquí en Zamora a este Aula Rabel y cómo no, con nuestro Gilguerín de Casares Muy buenas, Mario Buenas tardes, Óscar ¿Qué es para ti ser el profesor de este Aula Rabel? Bueno, un profesor es un poquitín, a mí me parece que fuerte pero significa mucho yo la verdad nunca había enseñado y ha sido un verdadero placer ver cómo esta gente que están aquí en este Aula el interés que tienen por el Rabel y por aprender es tanto ese interés que incluso yo he aprendido Los apodos nos les ponen, no les ponemos nosotros ¿Quién te puso este apodo de Gilguerín? Bueno, el apodo de Gilguerín de Casares tiene una historia larga que la contaremos en otra ocasión, que tengamos más tiempo a mí me la puso un narrador, Gary Ferrero que hacíamos cosas juntos y cuando me presentaba solía decir y aquí Mario González dice, ¿dónde vamos con ese nombre? a ningún sitio dice, tienes que ser el Gilguerín de Casares y bueno, ahí quedó el Gilguerín de Casares Pues Gilguerín y oye, acabamos de escuchar esta jota minera y creo que estás muy vinculado a una mina de León Sí, bueno, esta jota del minero es una canción que tienen grabada las pandereteras de Casares y me gusta tanto por eso bueno, por eso sobre todo pero también porque estuve vinculado a la mina mi vida laboral transcurrió en la mina el siglo pasado No lo echas de menos Ni una hora porque ahora con la música con lo bonita que es me imagino que la mina ya habrá quedado apartada y bueno, pues continuamos siendo este profesor que yo creo que hace su magia con estos alumnos Bueno, ellos también ponen su parte me ponen su grano de arena porque tienen mucho interés hombre, yo sí procuro enseñarles un poco no muchas canciones o sea, la técnica el trabajar sobre el rabel insistir mucho en los trazos con el arco en que suene y en que templar un poquitín el trazo y el sonido Y Mario, que no solo tocas el rabel dinos qué instrumentos no tocas porque creo que tocas prácticamente todos No, 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 todos no Bueno, toco el rabel aparte del rabel pues estoy como alumno en la Escuela de Música de la Robla allí toco el bajo he tocado algo la guitarra toco, voy a Oviedo que estoy aprendiendo a tocar la zanfona ya estuve el curso pasado con una gran zanfonista Merce Santos y bueno la pandereta el pandero cuadrado y la botella de anís soy un auténtico virtuoso ¿Y cuándo es la primera vez que llega un rabel a tus manos? Bueno, la primera vez que llega un rabel a mis manos yo el rabel lo oía como en una canción que canté y que he hecho yo cuando iba con las vacas y llevaba un transistor me mandaban con las vacas con 14, 15 años y oía el rabel oía, ponía música tradicional oía el rabel y a mí ese sonido siempre lo tuve muy presente luego solo empecé a oír a grupos como Candela a grupos como La Braña y entré en contacto con él pues casi por casualidad en el año 2006-2007 a través de José Luis Reñón y Miguel Ángel Badeso de Beguellina y Villadangos del Páramo respectivamente que empezaron a buscar gente que tocara el rabel en León si había tradición en algún sitio que en realidad ya no había Mario vamos a seguir conociéndote pero danos unos minutos que enseguida estamos con todos los espectadores de Con la Música a todas partes aquí en el aula Rabel en Villa de Pera Zamora Galán si vas al baile de la montaña tira una piedrecita a mi ventana si tiras piedrecitas tíralas fuerte para si estoy dormida que me despierte Amor mío si por otro vas a la guerra quien tuviera un hermano que por ti fuera Galán si vas al baile de la montaña tira una piedrecita a mi ventana si tiras piedrecitas tíralas fuerte para si estoy dormida que me despierte si me quieres te quiero si me amas te amo si me olvidas te olvido yo a todo hago aquellos pajarillos que atrevidos son se marchan y no tienen de nadie compasión ay pajarillo contigo me voy amores y dolores quitan el sueño yo como no los tengo descanso y duermo el pájaro era verde las alas de color como llora la niña la ausencia de su amor llora niña llora que pena y que dolor una mañana por ti pase yo la mar salada la pasé en el mes de enero cuando llovía y nevaba no quiero que te vayas ni que te quedes ni que me dejes solo ni que me lleves noche y día noche y día corre el agua noche y día gime el viento noche y día pienso en ti prenda de mi pensamiento no quiero que te vayas ni que te quedes ni que me dejes solo ni que me lleves no creas no creas morena mía que mi amor no es sincero con todas hablo y me río y a ti solita te quiero no quiero que te vayas ni que te quedes ni que me dejes solo ni que me lleves dame la mano paloma quiero subir a tu nido he sabido que estás sola y a acompañarte he venido no quiero que te vayas ni que te quedes ni que me dejes solo ni que me lleves las horas las horas que tiene el día las he repartido así nueve soñando contigo y quince pensando en ti no quiero que te vayas ni que te quedes ni que me dejes solo ni que me lleves y acaban de escuchar Titos uno de los ritmos más significativos de León y dos de ellos además son de su pueblo de Casares pues sí Oscar es cierto los dos primeros que interpreté son de Casares están grabados en los discos porque David Álvarez les grabó a las pandereteras de Casares y la tercera parte son de la comarca de Riaño Mario tú has vivido desde muy adentro la tradición ¿verdad? Sí la verdad es que sí porque en mi casa yo desde niño no recuerdo desde cuando siempre hubo filandero o hilandero en mi casa las vecinas las pandereteras de Casares incluso Marucha Cilinia Ángeles iban allí al filandero y bueno allí siempre se cantaba la pandereta se tocaba se cantaban romances y yo eso lo he vivido y eso bueno eso le queda a uno impregnado Podemos decir que Casares de Arbás es un municipio que está muy arreglado con la tradición ¿verdad? Sí Casares la verdad es que tiene de hecho los cuatro discos que tienen grabados las pandereteras con 94 temas ya quisiera muchos cantantes ¿crees que se ha llevado a tiempo con los trabajos de David Álvarez grabando a las mujeres o todavía queda mucho por ver de Casares? Bueno yo creo que David ha hecho un trabajo encomiable en ese aspecto no solo en Casares sino en todo lo que lo que ha trabajado pero vamos en Casares ha sacado lo mejor de las pandereteras y ahora mismo pues en Casares también quedan descendientes de las pandereteras que están tocando y cantando y hay un grupo de baile en el ayuntamiento de Villamarín y bueno siguen manteniendo la tradición es una zona muy arraigada Pues ya lo ven no está tan olvidado el Rabel con profesores aunque a él no le guste como Mario González más conocido como el jilerín de Casares que vamos a seguir conociendo aquí en Con la Música a todas partes Estando yo en la michoza pintándola mi callada las cabrillas altas iban y la luna rebajada mal barruntan las ovejas no paran en la majada ni deben ir siete lobos por una oscura cañada venían echando a suertes cual entrará en la majada le tocó a una loba vieja patituerta cana y parda que tenía unos colmillos como puntas de navaja dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada a la otra vuelta que dio sacó una borrega blanca hija de la oveja churra nieta de la oreja y sana la que tenían mis amos para el domingo de Pascua aquí mis siete cachorros aquí perra trujillana aquí perro el de los hierros a correr la loba parda si me cobráis la borrega cenaréis leche y hogaza y si no me la cobráis cenaréis de mi callada los perros tras de la loba las uñas desmirajaban siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias al subir una acollada la loba ya va cansada tomad perros la borrega sana y buena como estaba no queremos la borrega de tu boca loba dada que queremos tu pellejo pal pastor una zamarra el rabo para correas para atacarse las bragas de la cabeza un zurrón para meter las cucharas las tripas para un rabel para tocar en la majada las tripas para un rabel para que bailen las damas estando yo en la michoza pintándola mi callada todo un clásico este romance de la loba parda que si no me equivoco Mario es una de las canciones que enseñas a tus alumnos si es cierto es cierto porque digamos que es la canción el romance más más tradicional para tocar con el rabel el romance de la loba parda y todos sabemos que hay infinidad de versiones tanto en la letra como en la música a través de la península y a través de las vías pecuarias que la transhumancia llevaba y traía Mario claro te vemos tocar a ti y vemos que la forma de tocar es fácil pero no creo que lo sea así ¿cómo es la forma que haces para que tus alumnos se formen con un instrumento como es el rabel? yo a los alumnos y sobre todo estos que están empezando insisto muchísimo en en tratar de que los trazos suenen limpios con darles un poco más de intensidad menos intensidad o sea ir tratando en los trazos ir midiendo la canción para que si hay alguien que está escuchando y está midiendo la canción con el pie si llega un momento que dice uy ya no va esto está ya va mal eso es importante les insisto mucho también en que se acompañen de un metrónomo para tocar aunque el metrónomo es un coñazo ahí está yendo pum 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 pero ayuda muchísimo bueno sobre todo yo lo que sí que creo que ayuda es tener un profesor como tú Mario que seguro que es mucho más fácil aprender a tocar este instrumento por cierto Cantabria que es uno de los focos más rabelistas que podemos tener en España además estáis muy vinculados muy cerquita León con Cantabria cuéntanos un poquito si miráis un poquito a Cantabria a la hora de tocar este instrumento yo no sé bueno León no somos muchos los rabelistas pero yo hablo por mí si miro mucho a Cantabria porque yo a Cantabria he ido a muchísimos certámenes desde luego en Cantabria a mí me conocen al jenguerín de Casares creo que si vas a Reynosa los rabelistas que hay me conocen en Santander me conocen en poblaciones me conocen Cantabria desde luego es es un foco interesantísimo pero en León conserváis esta tradición de tocar el rabel bueno de hecho sí desde a partir de la escuela de rabel que hubo en Belilla de la Reina se formaron varios rabelistas tanto hombres como mujeres siguen tocando pero la verdad es que no somos muchos no somos muchos Mario sí que me gustaría que animaras a las personas a que vengan aquí a este aula me parece espectacular lo que estáis haciendo yo os animo y os apoyo en todo y al igual que este programa y todas las personas que nos están viendo que se acerquen verdad yo la verdad es que animo a cualquiera que entre en contacto con el rabel y que toque el rabel porque es un instrumento muy agradecido es un instrumento que particularmente y sobre todo es para acompañar a la voz tú lo tocas y cantas y eso con pocos instrumentos se puede hacer es tocar y cantar yo animaría a cualquiera aquí a Villa de Pera que vengan yo he venido aquí he estado encantado he estado encantado de enseñarles lo poco que yo les haya podido enseñar y ya te dije antes es más igual he aprendido yo más que lo que les haya podido enseñar a ellos pues hombre te voy a decir que están muy contentos para lo poco que has enseñado como dices tú pero Mario te tenemos que agradecer Mario González nuestro Gilguerín de Casares y gracias por este programa que nos hemos hemos estado estupendamente con vosotros y agradecerte nuestra invitación pues nada muchas gracias y cuando queráis mi rabel y yo estamos dispuestos hasta siempre gracias igualmente